Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a esta sesión de actualización de la Sociedad Mexicana de Oftalmología en conjunto con el Centro Mexicano Cirujanos de Catarata. Quiero agradecerle al presidente actual de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, Jesús Jiménez Román, por auspiciar este curso y permitirnos estar con ustedes durante unos días para hablar de temas de segmento anterior. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. En realidad creo que hace falta que hablemos de las cirugías de catarata con técnica de incisión pequeña y para el día de hoy tenemos la plática titulada Rompiendo los paradigmas de la cirugía de catarata con técnica de M6. Para lo cual me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Juan Pablo Olivares de Emparan. Él es egresado de la alta especialidad en segmento anterior en la asociación para evitar la ceguera en México, donde actualmente funge como médico adscrito. Juan Pablo, bienvenido. Tu micrófono, adelante. Robert, muchísimas gracias. Gracias al Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata por la invitación a participar, a toda tu mesa directiva y obviamente a la Sociedad Mexicana de Eftalmología y al doctor Jiménez Román. Voy a presentar el día de hoy, como bien lo comentó ya Roberto, el tema de Rompiendo paradigmas de la cirugía de Catarata de Pequeña Incisión o M6, por sus siglas en inglés. Y bueno, para comenzar, voy a hablar un poco a manera de introducción, un recuento de lo que es la catarata, etcétera, y la epidemiología, porque eso hace mucho sentido para el tema. Pues como sabemos, la catarata sigue siendo la principal causa de ceguera a nivel mundial, con 12.6 millones de personas afectadas. Y en México, la prevalencia de catarata y la proporción de las cataratas que causan ceguera depende mucho del nivel de ingresos de la población y del área geográfica. Entonces, tenemos estudios poblacionales llamados RAPS, por las siglas en inglés son estudios rápidos de ceguera evitable, y buscan cuántas personas existen en una población que tengan ceguera y qué porcentaje se puede atribuir a diferentes causas. ¿No? Y vemos que en estados como Querétaro, en el RAP que se hizo ahí 2017, 2018, tenían el 30% de ceguera por catarata, pero en Chiapas es hasta el 60, ¿no? Menciono solo estos dos estados porque son en los pocos que tenemos estudios poblacionales de este tipo, y mencionar prevalencias diferentes de otros estados no sería comparable, pero lo que podemos ver es que efectivamente la cantidad de ceguera que hay por catarata va a depender un poco de nuestra comunidad, específicamente de la población en la que nos desarrollemos profesionalmente. Y bueno, sabemos que además en países ya desarrollados, perdón, en vías de desarrollo, la prevalencia de ceguera en personas mayores de 85 años es hasta del 26%, es decir, y gran parte de esta es atribuible a catarata. Hoy sabemos que la facomulsificación se considera el estándar de oro para la extracción de la catarata. Sin embargo, también sabemos que a pesar de que es una técnica ampliamente difundida que la mayoría de los cirujanos oftalmólogos realizamos, existe una inequidad en la distribución de las tecnologías, servicios de salud, de ingresos de la población. Es bien sabida la historia de máquinas de facomulsificación paradas en hospitales porque no hay insumos, porque no hay recursos para la compra de los mismos o porque hay algún cable está descompuesto y entonces no hay técnico o no hay repuestos, etcétera. Entonces, no solamente es no tenemos facos, sino a veces es los que existen, no tenemos necesariamente toda la capacidad en los sistemas de salud para asegurar que la que la cantidad de cirugías de facomulsificación que se están haciendo sea la adecuada y que además sea constante. Y por otro lado, además, también tenemos casos de cataratas avanzadas, como sabemos, las cataratas burlescentes en donde la facomulsificación ya representa un reto importante para el cirujano con todas las complicaciones conocidas. Entonces, bueno, pues hay que pensar por qué hablar de SIGS, ¿no? Y por qué sí o por qué no. Y yo creo que normalmente se asocia, en general, los seres humanos podemos asociar el bajo costo y en este caso, además, la característica que sea manual con un resultado subóptimo, ¿no? O inferior a la facomulsificación. Y pongo entre comillas manual porque al final de cuentas la facomulsificación sigue siendo un procedimiento, a pesar de que tenemos una máquina de ultrasonido con nos ayuda a hacer la cirugía, sigue siendo una técnica manual hasta cierto punto. En muchos de los pasos es muy importante la destreza del cirujano, ¿no? Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué sí? ¿Por qué hay que pensar? ¿Por qué hay cirujanos en países ya industrializados que aprenden la técnica? ¿Por qué existen programas de residencia en Estados Unidos que la enseñan? Yo creo que la respuesta es muy sencilla, es porque ninguna de las dos técnicas satisface todas las necesidades. Y, bueno, tenemos numerosas publicaciones, perdón, ya de estudios serios en revistas indexadas que nos hablan de la comparación entre las dos técnicas de las, de la tasa de complicaciones, estudios de metanálisis o de Cochrane que comparan agudezas visuales similares, etcétera. Sin embargo, sigue habiendo en el mundo de los que hacemos facomulsificación, pues mucho recelo en aceptar a veces el cambio y el, 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 justamente cambiar nuestra forma de pensar para aceptar la técnica, ¿no? Como digo, ya se han demostrado las ventajas que son, están publicadas los resultados clínicos que son similares a la facomulsificación. Además, que es una técnica que nos permite la independencia de tecnología costosa y esto con la posibilidad de brindar tratamientos costo efectivos, como decía hace rato, en sistemas de salud que tienen recursos limitados, además del uso en cataratas duras. Creo que el, el conocer y el hacer adecuadamente el túnel cornoescleral autosellante de esta cirugía da gran versatilidad al cirujano de catarata. Además que sabemos que esto le da a la técnica una inducción menor de astigmatismo comparado con la hexacapsular, evita complicaciones relacionadas con suturas, permite en dado caso que sea necesario el implante de un lente de cámara anterior de manera mucho más fácil que en una cirugía hexacapsular. Y al final de cuentas es una mejor utilización de recursos en ciertos programas sociales, en instituciones de salud públicas, etcétera. Entonces, bueno aquí les pediría a todos que si pueden sacar su celular y escanear el código QR, vamos a hacer una, me gustaría hacer un pequeño ejercicio para que participemos, este, del conocer qué tantos de ustedes hacen o practican la, la, la técnica de MCX y voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir el del resultado. Entonces, si quieren escanear el código y poner el, escanear el código QR y poner el código en la página para que puedan votar. Bien, tenemos, estoy compartiendo aquí la pantalla y creo que había dos preguntas. Había dos preguntas, la primera creo que no, 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 sí, aquí está ya. Vemos si alguien más le está contestando, vamos a darle tiempo. Y bien, si bien la muestra es muy pequeña, lo que sabemos es que la mayoría de los, de los cirujanos en México no, no tienen conocimiento de la técnica o si la conocen, no la practican de manera rutinaria. Y la posición es que, bueno, pues muchos no la practican de manera rutinaria a pesar de que están a favor, como vemos en esta, en esta gráfica, porque no, no se enseña en los centros de, de enseñanza, en las residencias de oftalmología y el cambio ha sido muy reciente en México. Entonces, bueno, las gráficas creo que nos hacen mucho sentido de la realidad de lo que tenemos hoy en el país y la realidad es que si bien hay mucha gente que le gustaría aprenderla, que la conoce, que ha visto resultados, que ve algunos colegas que ya saben hacerla y la practican, no, no está ampliamente difundida. Y bueno, parte de esta conversación y de este, de la plática del día de hoy va encaminada a eso, ¿no? A alentar que más gente se, la conozca, se difunda, como bien decía Roberto al principio, que en foros, no, de catarata, no solo hablemos de facomulsificación, sino que hablemos de esto otro. Bien, me regreso a la presentación. Y bueno, algo que mencionaba hace rato es que hay personas que la conocen o la conocen poco, ¿no? Y uno de los grandes errores cuando estamos, los seres humanos aprendiendo algo nuevo y en medicina pasa mucho, es esto que yo denominaría el error del novato, ¿no? Al que le va mal no quiere volver a saber nada de la técnica y al que le va bien, prácticamente a los primeros casos se enamora de ella y dice que es lo mejor y la panacea. Y yo creo que ninguno de los dos, ninguna de las dos situaciones es la ideal. Creo que tanto en facomulsificación como en SICS hay que ser críticos, hay que conocer las técnicas, hay que hablar con datos duro de medicina basada en evidencia, centrada en el paciente. Y el primer paradigma que aquí me gustaría romper es que en el mundo de la cirugía de catarata, mucho se habla de faco versus SICS. Y esto, pues obviamente, porque muchos estudios comparan una versus la otra, pero en realidad creo que no deberíamos de pensarlo así en nuestra práctica diaria. Más bien, la idea es faco más SICS, o faco y SICS, ¿no? Entonces, creo que es deseable para el cirujano que opera catarata, como ya lo hemos mencionado, conocer a más técnicas, aprenderlas, poderlas incorporar a su armamento quirúrgico, porque al final son cosas complementarias y le dan mucho más versatilidad al cirujano, ¿no? Como decían, nos da versatilidad, maximiza los resultados de nuestra cirugía. Y hoy por hoy hay muchas personas que nos preguntan, bueno, ¿y qué harías tú en la práctica privada, no? Yo hoy en día creo que, pues un poco la forma en que yo trabajo con pacientes, tanto en la práctica privada como a veces en las instituciones, es que siempre que haya disponibilidad, hacer faco-mulsificación. Sin embargo, la SICS la utilizo para cataratas duras, en programas asistenciales, en las campañas de cirugía exómulos de la APEC. Hacemos SICS, no todos los cirujanos, pero muchos ya hacemos SICS y creo que es una mejor utilización de recursos. Además, es una gran técnica para poder convertir una cirugía y siempre que haya falta de tecnología, nos permite continuar operando a nuestros pacientes sin tener que detenernos, ¿no? Sin tener que esperar a que venga un repuesto, sin tener que esperar a un técnico que nos arregle la máquina, etcétera. Entonces, pues me gustaría presentarles, como muchos de ustedes mencionan, que algunos no conocen la técnica, presentarles de qué estamos hablando. Y bueno, si bien la cirugía de SICS es una cirugía extracapsular modificada con una incisión más pequeña, muchos de los pasos son similares, los que hacemos cirugía extracapsular lo van a ver muy similar, se hace una peritomía superior con base Fornix, se cauterizan los vasos epiesclerales y aquí estamos midiendo una distancia de seis milímetros para realizar un túnel corneo-escleral que está diseñado en tres pasos con la intención de que este sea autosellante, que nos permita tener una cámara hermética durante nuestra cirugía, que nos permita no poner suturas en la medida de lo posible al final de la misma. Como decía, esto evita las complicaciones relacionadas con las suturas, como sabemos, infecciones, cabos expuestos, etcétera. Entonces, con un cuchillete crecen, se tallan los tres, bueno, el primero y el segundo paso y posteriormente ahora veremos el tercero, ¿no? Entonces, el túnel corneo-escleral tiene una configuración trapezoidal, ahorita vamos a ver un diagrama un poquito más adelante, donde el diámetro interno es mayor y es por eso que aquí estamos dirigiendo el cuchillete un poquito lateral, para poder hacer ese diámetro interno mayor. Después hacemos una paracentesis, a través de la cual, pues, nos apoyaremos con, para introducir algunos instrumentos. En este caso, una catarata que no teníamos un reflejo de fondo, entonces pusimos azul tripano, lo lavamos y, como bien decía, ya que esta técnica se utiliza mucho en cataratas duras. Pues siempre, siempre el azul tripano nos facilita las cosas, ¿no? Aquí ponemos discoelástico y una vez que tenemos bien presurizada la cámara, abrimos con un, con un cuchillete, con un queratomo de, puede ser de 2.2, 2.8, de 3, de, realmente aquí la medida no importa, porque tenemos que abrir todo lo largo de ese, de ese tercer plano, para que quede ahora sí una herida trapezoidal. Y posteriormente hacemos una rexis circular continua. Esa es otra de las grandes ventajas de esta técnica. Hacer una rexis circular nos permite tener mucho mayor estabilidad en las posiciones de los lentes, posterior a la cirugía, nos permite de manera más fácil poner anillos en caso de ser necesarios cuando tenemos debilidad sonular. Entonces, es una, es una técnica mucho más segura a comparación de las, de las corcholatas, ¿no? O este, o sonrisas invertidas, carcelotomías de otro tipo. Aquí, mediante hidrodisección, lo único que se hizo fue hidrodisecar y permitimos el prolapso del núcleo. Y una vez que ya sale una porción del mismo, con movimientos de rotación, lo, lo prolapsamos a la cámara anterior. Siempre es muy importante proteger todas nuestras estructuras. Aquí estamos poniendo suficiente viscoelástico atrás del núcleo para rechazar tanto el iris como la cápsula y las estructuras de la cámara posterior. Y así como proteger el endotelio. Y colocamos viscoelástico también entre endotelio y el núcleo. Y luego utilizamos esta asa que irriga, que está conectada a una jeringa de 5 mililitros. Y con ella nos ayudamos para hacer la sección. Aquí vemos que hubo un poquito de, tenemos un pequeño ipema. Y esto a veces se da por los mismos vasos del túnel. Ahí en el túnel corneo-escleral quedan vasos epiesclerales que en el momento de cortarlos, pues, o que pase el núcleo, pueden volver a sangrar. Y a veces tenemos un poquito de ipema. Ahorita vamos a ver al final del video. Que esto, en cuanto terminamos la cirugía, se resuelve y no tenemos ningún problema. Aquí ponemos, aspiramos todos los restos con la cánula de 5 y luego colocamos viscoelástico. Y van a ver que este es un lente que normalmente la cirugía estaba diseñada, o se diseñó originalmente, para utilizarse lentes rígidos de PMMA. Pero la verdad es que la cirugía, y como decía, el hecho de tener una cápsula OREXI circular continua, nos permite fácilmente colocar lentes dentro de la bolsa capsular, centrarlos de manera convencional, como lo haríamos en una facomulsificación, nos asegura la posición del lente, nos asegura que tenemos el material biocompatible con el tejido en donde lo estamos dejando. Entonces podemos utilizar lentes de todo tipo, ¿no? Rígidos, plegables, de diferentes materiales. Inclusive, y no, lo que voy a decir, no es porque yo lo esté abogando, pero hay algunos cirujanos que llegan a poner lentes tóricos o lentes multifocales en cirugías de pequeña incisión, ¿no? Finalmente, ya que el lente está en la bolsa, aspiramos viscoelástico y solamente hidratando el puerto lateral es suficiente para que el túnel, si está bien hecho, sea autosellante y no necesitamos poner suturas. Y aquí con un poco de cauterización cerramos la conjuntiva y terminamos nuestra cirugía, ¿no? Entonces, bueno, esa es la técnica como yo la hago y como la hacemos en el hospital de la ceguera y donde yo me entrené, pero existen modificaciones a la misma y este, por ejemplo, es algo muy similar, nada más que en vez de utilizar una paracentesis de 1.1 milímetros con un cuchillete de 15 grados, utilizan cuchilletes de 2.2 porque es el tamaño ideal para el cirujano que ya sabe hacer acumulsificación para que todos sus movimientos fuera de sacar el núcleo, todo lo demás lo hacen a través de esta herida. Entonces, si ven, aquí están haciendo la cápsula rex y circular continua a través de la herida de 2.2, a través de esta misma aspiran con la cánula de 5 o inclusive, si esto solo lo estamos utilizando porque estamos haciendo una catarata dura pero tenemos una máquina de acumulsificación, podríamos meter aquí una pieza de irrigación, aspiración. Yo lo he hecho, funciona muy bien y como el túnel es autosellante, nos permite hacerlo y a través de esta misma herida, en este artículo, estos autores proponen inyectar el lente. A lo que voy es que no es una técnica estática, no es una receta de cocina, creo que hay muchas formas de hacerlo. Existen técnicas de extracción del núcleo con viscoexpresión, pero creo que está la extracción por medio de unas irrigaciones de las más difundidas. Ahora, me gustaría hablar un poco de los pasos frecuentes de complicaciones y que esto tiene mucho que ver con aquellas personas que no están tan de acuerdo en la técnica. ¿Cuáles son los puntos que siempre mencionan como algo que es inferior en la técnica? Entonces, vamos a hablar de la construcción del túnel, el prolapso del núcleo y la extracción, que generalmente es a los cirujanos de facomulsificación, que es aquí en este foro, la mayoría hacemos faco, prácticamente todo el mundo hacemos faco, son los pasos de la técnica que cuando estamos empezando nos puede costar un poco más. Entonces, el objetivo de la incisión, ya habíamos mencionado, que es autosellante, que sea un mecanismo de válvula de tres pasos, astigmáticamente neutra y suficientemente grande para que exceda el núcleo. Y esto de astigmáticamente neutra, ahorita vamos a hablar mucho del astigmatismo. El surco, creo que algo que es imprescindible siempre es tener una buena fijación del ojo, con unas pinzas de punto 12 para poder hacer bien el tallado del surco con el crescent. Siempre utilizar compás, marcar con nuestro compás, inclusive la distancia limbo si lo necesitamos. Y esta es la forma que yo les decía que hay que tratar de lograr una forma trapezoidal. Entonces, el diámetro externo, aquí dice de 6 a 7 milímetros, efectivamente, inclusive se pueden hacer algunos más pequeños de 5.5. Obviamente todo va a depender del tipo de lente que vayamos a utilizar. Pero entre 5 a 7 es el tamaño estándar, digamos. 6 es como lo más frecuente, 7 para núcleos muy grandes o muy duros. Y 5 milímetros para núcleos blandos, sabiendo que tenemos que inyectar un lente y que los lentes de plan M.A., probablemente por su diámetro no nos vaya a ser posible introducirlos aquí en la herida. Y medimos de 1 a 1.5 milímetros en esclera y el tallado debe ser hasta 1 o 1.5 milímetros también en córnea clara. Y una vez que hacemos el tallado del segundo plano, siempre nos extendemos un poco hacia el lateral, justo para lograr esta forma trapezoidal. Si se dan cuenta, queda un embudo, tallado un embudo, el cual va a encajar perfectamente el núcleo y por la diferencia de presión y los movimientos que ahorita vemos, es por lo que se extrae el núcleo. Entonces, bueno, estas son imágenes de varios artículos en donde me hablan. Aquí vemos un simulador de la derecha. Hay simuladores específicamente de SIGS. En México está uno disponible. Voy a hacer aquí un anuncio. En el IMO tienen un simulador de SIGS que está abierto para que cualquier persona se inscriba y vaya a sus cursos. al ser un curso personalizado con instructores y todo, los cupos siempre están bastante llenos, pero la verdad es que es algo que vale la pena hacer si alguien está interesado y apenas está empezando con la técnica. Y aquí, bueno, este artículo es nada más para ejemplificar qué tan real puede llegarse a ver el simulador. Algo que complica un poco a los cirujanos de facomulsificación al principio no es el primero y el segundo plano porque eso es el movimiento natural del crescent que a veces utilizamos para hacer incisiones esclerocorneales, por ejemplo, en cirugías radiadas. Quien hace cirugía de glaucoma está muy familiarizado con el crescent, pero el tercer plano a veces cuesta un poco de trabajo y esto es, si se fijan, porque el queratomo tiene en la parte, o el cuchillete tiene en la parte frontal una forma triangular. Entonces, si nosotros lo dirigimos de manera recta como estamos acostumbrados normalmente en la cirugía de faco y luego hacemos el movimiento lateral, cada vez que nosotros avancemos vamos a ir por esta inclinación que tiene o este ángulo que tiene el cuchillete aquí, vamos a ir acortando cada vez más al mover el cuchillete vamos a ir acortando este segundo plano y a veces cuando estamos empezando nos quedan como formas triangulares en vez de trapezoidales aquí. Entonces, tenemos que hacer una pequeña corrección y gir, ladear un poco el cuchillete a manera que vamos avanzando. Ya una vez que obviamente aquí en el poste del túnel nos choca el cuchillete tenemos que rectificar un poco y girarlo pero la idea inicial es que siempre hagamos este tercer plano con el cuchillete inclinado de manera que corrijamos el ángulo que tiene el cuchillete y podamos llevarlo y deslizarlo en un solo movimiento para abrir este tercer plano. Ahora, ¿qué complicaciones tiene la la incisión? Bueno, pues podemos hacer ojales o podemos hacer entradas prematuras principalmente ojales en inglés le llaman bottom hole simplemente es que vamos muy superficial en nuestra disección y de repente vemos nuestro cuchillete crecen por aquí ya sea en esclera o en córnea clara y bueno, tenemos que rectificar tenemos que rectificar ese túnel o una entrada prematura pues vemos salida de humor acuoso y entonces ¿cuáles son las causas y qué se puede hacer? Bueno, la cosa realmente de que tengamos una entrada prematura es que tenemos un primer plano o una disección que vamos muy profundo entonces esto pues obviamente con la práctica se va aprendiendo cuál es la profundidad adecuada y después de hacer unos cuantos casos tenemos un poco más de la sensación correcta del crescent y la profundidad el problema de que tengamos una entrada prematura es que no tenemos heridas autosellantes entonces probablemente al final de la cirugía vamos a poner una vamos a requerir poner soturas para cerrar la cámara y en el peor de los casos tenemos una herida una entrada prematura que está tan periférica o que es tan grande que nos va a estar prolapsando el iris por ahí y eso nos va a dificultar la cirugía entonces la entrada prematura hay que yo les digo a los residentes como están aprendiendo la técnica o a los residentes de alta especialidad que sequen muy bien el túnel para que en el momento en que vean cualquier salida de humor acoso se detengan porque una perforación muy pequeña inclusive hay veces que no necesitan ni siquiera sutura con el hecho que el resto lo podamos construir bien no necesitamos sutura pero si hacemos estos entradas más grandes se convierte en una cirugía muy complicada entonces si vemos la salida lo que hacemos es nos vamos al otro lado del túnel y ahora de este lado iniciaríamos un tallado de un segundo plano mucho más superficial tratando de dejar esta entrada prematura por debajo obviamente siempre que metamos instrumentos verificar que vamos por el plano adecuado para no seguir ampliando esta entrada prematura y como les decía al final si se maneja bien puede ser que sea una cirugía sin mucha complicación si no lo detectamos de manera adecuada entonces si es una cirugía que nos pone a sudar y lo otro es el ojal el ojal en realidad tiene mucho menos consecuencias porque es menos problemático realmente aquí ni siquiera hay que poner suturas ni nada simplemente hay que ir en un plano más profundo lo iniciamos del otro lado un plano más profundo y se acabó generalmente no necesitamos nada más y como les decía siempre tener cuidado cuando tenemos dos túneles asegurarnos que estamos haciendo todas las maniobras por el adecuado si no pues o no vamos a poder sacar el núcleo o no vamos a poder mover adecuadamente los instrumentos o podemos desgargar el tejido otra de las de las complicaciones aquí del túnel son los despegamientos de DSM y la verdad es que el despegamiento de DSM no es tan frecuente o no es mucho más frecuente que en una cirugía de facomulsificación sabemos que prácticamente arriba del 90% de las cirugías de facomulsificación tienen un cierto grado de despegamiento de DSM y esto ya está publicado con OCTs de segmento anterior posterior a cirugías de facomulsificación en donde sabemos que simplemente el incidir la DSM hace que tengamos un pequeño despegamiento el problema es que cuando entramos de manera muy superficial con un ángulo de entrada que es muy superficial a la cámara con el cuchillete si podemos hacer un despegamiento mucho más grande de lo esperado y bueno esto al final hay que manejarlo con burbuja de aire o neumodesmentopexia con extrafluorido de azufre del 20% o colocar suturas pero se resolvería como un despegamiento normal que sucedería en cualquier otra cirugía de cataracta y aquí vemos la construcción del túnel como les decía con un OCT de segmento anterior de manera intraoperatoria en donde vemos la configuración del túnel primer plano segundo plano tallado en esclera córnea y el tercer plano en el ingreso a la cámara anterior como segundo paso que dificulta a los cirujanos de facomulsificación es el prolapso del núcleo y es un paso esencial en la SIGS porque si no podemos sacar el núcleo de la de la bolsa capsular entonces pues nunca lo vamos a poder lograr sacar del ojo ¿no? entonces no es un paso difícil pero requiere práctica y el tipo de de técnica para luxarlo pues obviamente la que se nos facilite más etcétera pero también tiene que ver con la dureza de la catarata si tenemos o no sé de exfoliación si tenemos cataratas traumáticas o llegamos a tener facodonesis si tuvimos una rexis continua o tuvimos o se nos corrió la rexis porque teníamos una catarata intumescente por ejemplo tenemos que hacer una cápsula también corcholata vamos a variar la técnica pero básicamente digamos me voy a pasar a la siguiente diapositiva primero digamos que tenemos tres formas de prolapsar el núcleo de la bolsa a la cámara anterior el primero es hidroprolapso que es simplemente yo hidrodiseco la catarata como lo hago en cualquier cirugía de facomulsificación y el el aumento de la presión dentro de la bolsa capsular va a hacer que se luxe el núcleo esto a muchos nos ha pasado en una cirugía de faco donde tenemos un núcleo blando y tenemos una rexis ligeramente mayor de tamaño un poquito mayor de 5.5 milímetros y fácilmente el núcleo se luxa es exactamente el mismo principio el segundo es mediante rotación en núcleos duros que nos permite nos permite hacer una presión adecuada en el núcleo hacia posterior y rotándolo es suficiente para que salga o nos podemos ayudar de otros instrumentos como ganchos de Sinski o algunos otros asas que nos permiten con viscoelástico poner dentro de la bolsa e ir por el núcleo y ese sería el orden de dificultad ahora el gancho de Sinski realmente creo que es algo que hay que aprender para cuando tengamos rexis pequeñas o núcleos muy grandes o no estemos logrando sacarlo pero el 98 99% de los núcleos yo creo que con una buena hidrodisección y rotación se luxa entonces les voy a enseñar aquí cómo es esto del hidroprolapso simplemente algo que nos sucede muchas veces es que tratamos de luxarlo como si fuera o hidrodisecamos como si fuera una facomulsificación y en la facomulsificación si yo tengo en esta porción mi herida voy a entrar con la cánula me voy hasta el hasta el ecuador ingreso por por debajo del de la rexis me voy hasta el ecuador inyecto solución y luego voy a otro punto y luego otro punto porque no necesito sacarlo y la cánula la misma cánula va a estar aquí en el centro y esa cánula nos impide hasta cierto punto que el núcleo se luxe hacia la cámara anterior en cambio aquí en esta técnica queremos hacer justo lo contrario si queremos que se luxe el núcleo entonces tenemos que hacer la hidrodisección pero modificando un poco la técnica y entrar lo más lateralizado posible como ven en esta aquí en el video en la imagen estoy tratando de entrar lo más lateralizado posible para que la cánula no impida que el núcleo se luxe y básicamente no es mucha solución es un poquito de mantener la presión que sea constante y después mediante técnicas de rotación lo luxamos a la cámara ahora ya lo tenemos en la cámara que sigue después de esto bueno pues excederlo y ese es el otro paso que es diferente en la cirugía a una facomulsificación entonces otro paso donde a veces a los cirujanos al principio nos cuesta un poco de trabajo entonces lo primero siempre es corroborar que el tamaño de la herida sea el adecuado colocamos viscoelástico como vimos en el video arriba abajo y envolvemos el núcleo lo protegemos con viscoelástico para que no vaya a dañar ninguna estructura después de esto introducimos el asa para poder montar el núcleo sobre el asa siempre sujetar el ojo firmemente con una pinza de punto 12 y tenemos que lograr que sucedan tres vectores al mismo tiempo el primero es este vector hacia abajo que sería el A que lo vamos a lograr deprimiendo el labio posterior del surco aquí es cuando muchas personas nos dicen es que no estoy en contra de la técnica porque cuando sale el núcleo pues realmente están estás embarrando digamos por decirlo coloquialmente el núcleo contra el endotelio y estamos dañando todo el endotelio en realidad no es así porque nosotros no estamos no estamos pivoteando digamos aquí en la herida y elevando el asa sino de manera conjunta en un solo plano todo el asa tiene que deprimir ese labio corneoescleral posterior para que se abra número dos sería la letra C que es el movimiento mecánico en donde yo intencionalmente acerco el núcleo hacia el túnel lo aboco en ese embudo que construimos y el paso tres es la irrigación que aumenta que es la fuerza B que aumenta la presión dentro de la cámara y entonces permite la salida del núcleo bien voy aquí rápido para mostrarles esto que decíamos del núcleo entonces ponemos suficiente viscoelástico monto el núcleo sobre la sobre el asa estoy deprimiendo hacia atrás trayéndolo mecánicamente y inyectando solución para aumentar la presión hidrostática en la cámara anterior y así es como se luxa este paso es el que a veces requiere un poquito más de maniobras que a veces en cataratas muy duras salen los núcleos se parten se fracturan y tenemos que hacerlo más de una vez o más de un intento para lograrlo como como siempre siempre que se intenta extraer el núcleo y no lo logramos con éxito hay que rechazarlo volverlo a meter liberar toda la presión que se haya que tengamos ahora en la cámara anterior por el efecto de haber inyectado la solución entonces hay que rechazarlo permitir que vuelva a haber una un equilibrio en las presiones entre la cámara y el exterior volver a poner disco elástico proteger las estructuras estar seguro que una vez que vuelva a meter la cucharilla no voy a dañar el resto de las estructuras del segmento verificar el tamaño de la incisión y volver a intentarlo y esto yo les diría que después de dos tres intentos hay veces que es mejor parar si no lo estamos logrando y tratar de convertir a una extracapsular y después le ponemos suturas sobre todo cuando no tenemos a un cirujano que sepa extraerlo de manera exitosa porque cada vez que nosotros intentamos hacer esto el ojo se va a inflamar muchísimo entonces a veces con los residentes o los cirujanos en entrenamiento después de tres veces más bien alguien que sabe hacerlo mejor le echa la mano lo saca en un en un solo movimiento pero si ustedes no están en esa situación les diría mejor ampliar y convertir a una extracapsular para que no tengan problemas con inflamaciones corneales y bueno aquí ¿cuáles son las complicaciones de exceder el núcleo? pues generalmente esto se da por movimientos poco controlados o porque no protegimos suficiente con con viscoelástico algo que es frecuente si no identificamos y tenemos un atrapamiento del iris sobre todo en aquellos pacientes que tienen un iris laxo que está ahí tenemos un floppy iris y se nos entrampa el iris en el túnel cornoescleral al momento de jalar con la cucharilla podemos desgarrar el iris de su raíz y podemos crear un iridodiálisis con el consecuente ipema que bueno pues ya sabemos hay que repararlo con suturas la diálisis hay que lavar la cámara y bueno a todas las maniobras que ya conocemos en una cirugía de catarata que tengamos este tipo de complicaciones también podemos si no estamos viendo bien el el plano en el cual introducimos la la cucharilla y vamos hasta la bolsa podemos enganchar la bolsa y hacer una diálisis sonular y bueno lo que ya habíamos mencionado del despegamiento de cemento estas complicaciones si bien son poco frecuentes pero se se reparan de manera diferente que una facomulsificación es por eso que las menciono y que es importante para el cirujano que hace SIX que sepa manejarlas la mayoría de nosotros que aprendimos hexacapsulares las manejamos desde ahí pero pero bueno estar conscientes que tenemos fuerzas de presión dentro del ojo que son diferentes que una facomulsificación y que tenemos instrumentos que se manejan diferente entonces por lo tanto conocerlos bien y conocer estos mecanismos de presión para que no tengamos problemas y luego finalmente bueno el implante lente que realmente no es no es mayor complicación ni dificultad como de manera de darles un resumen de cinco perlas finales de de la cirugía de SIX o cómo empezar SIX les diría que uno de los grandes errores y este es otro de los paradigmas es que la mayoría de los de los cirujanos que hacemos facomulsificación con toda la razón pensamos bueno si yo hago muy bien una faco y mis pacientes tienen buenos resultados por qué por qué empezar a hacer otra técnica en cataratas que saldrían por faco entonces mejor empiezo por cataratas duras las que normalmente haría extras esas las voy a empezar por hacer SIX y creo que eso es uno de los graves errores por los cuales muchas personas hacen unos cuantos intentos y si no tienen la guía y la supervisión adecuada y alguien que esté ahí enseñándoles un poco o tomen algún curso se frustran y dejan ahí la técnica y esto es porque las cataratas de núcleos duros grandes brunescentes son mucho más difíciles de manejar que una catarata de dureza moderada entonces les diría quien va empezando o quien quiere aprender la técnica hay que pensar por cataratas de dureza moderada probablemente N4 N3 N4 esos son cataratas ideales porque no son núcleos tan duros no necesitamos hacer rexis tan grandes cuesta trabajo empezar a migrar a hacer el tamaño que estamos acostumbrados en una facomulsificación a hacer una rexis más grande entonces empezar por cataratas de dureza moderada después duras y finalmente adelantas y siempre pensar que tenemos tres diámetros por los cuales tiene que pasar el cristalino y que si alguno de los tres no está del tamaño adecuado vamos a tener complicaciones hay que preguntarnos si la pupila la rexis y el surco son del tamaño adecuado les diría nunca es catimar en viscoelástico estar a tiempo y decidir cuando hay que ampliar o convertir en una hexacapsular y siempre es preferible ponerle un punto a un punto que no se necesitaba arrepentirnos al día siguiente del que no pusimos en el túnel con escleral y un túnel que necesita un punto no es un fracaso en una cirugía de SIGS simplemente pues necesita un punto como muchos cirujanos de facomulsificación que en todas sus cirugías ponen y otros que no pero en algunos es necesario ponerlas y bueno finalmente para ya no quitar mucho tiempo de la discusión rápidamente voy a presentar cuál ha sido la experiencia del astigmatismo que es el digamos que es el argumento principal por el cual muchos cirujanos no les gusta usar esta técnica la experiencia en la PEC en el servicio de segmento anterior bueno hicimos un estudio un ensayo clínico que está corriendo actualmente pero esto es un un corte preliminar de algunos resultados de astigmatismo en técnicas de SIGS los criterios de inclusión del protocolo es que son cataratas bilaterales como les decía N2 A4 porque son cataratas que se podrían hacer por cualquier técnica tanto FACO como SIGS en realidad este protocolo compara las dos técnicas ahorita solo voy a hablar del brazo de SIGS de los resultados del astigmatismo y como criterio de inclusión tienen un astigmatismo queratométrico menor de 1.75 el análisis estadístico que se va a presentar bueno las estadística descriptiva para variables cualitativas con frecuencias simples y porcentajes cuantitativas con desviaciones estándar medianas y rangos intercuartales y un análisis vectorial del astigmatismo inducido a través del programa Astigmatic que se puede acceder en línea y con una herramienta de ASCARS que se llama la herramienta de astigmatismo inducido corneal o corneal SIA2 los resultados hasta el momento de este corte 22 ojos en este brazo de SIGS de 11 pacientes tenemos un astigmatismo queratométrico basal de 0.46 dioptrías en promedio o sea 0.5 básicamente y al mes 0.54 dioptrías básicamente lo mismo una probabilidad o una prueba estadística con una P de 0.09 sin diferencia estadísticamente significativa en el nivel de confianza del 95% y estas gráficas de cómo se comportó el astigmatismo en estos pacientes vemos aquí arriba en la gráfica de barras tenemos representados si el astigmatismo basal y al mes era oblico con la regla o contra la regla vemos que el número de pacientes con astigmatismo oblico o de ojos con astigmatismo oblico es el mismo la mayoría tenían astigmatismo con la regla y es cierto que al hacer una incisión superior lo estamos modificando y estamos induciendo astigmatismo contra la regla y en el análisis de los vectores del astigmatismo inducido en la parte inferior vemos cómo los vectores que se están induciendo están justamente en la zona azul que son los astigmatismos contra la regla entonces ¿por qué? porque estamos aplanando la curvatura superior la curvatura vertical de la córnea al entrar superior es por esto que hay algunos autores y sobre todo por ejemplo los cirujanos en la India y que es principalmente de donde se ha desarrollado más esta técnica ellos utilizan incisiones temporales o temporos superiores para contrarrestar esto y realmente inducir mejor astigmatismo con la regla sabemos que el astigmatismo con la regla es un poco más tolerado que el astigmatismo contra la regla sin embargo en México estamos acostumbrados a operar superior y ese cambio de posición es difícil y además la curvatura de la curvatura de la pared del globo ocular en la porción temporal y en la superior es diferente entonces cuando hemos tratado de ya sea porque hubo un surco mal hecho y hay que corregirlo y hacer uno nuevo etcétera siempre se dificulta un poquito más sobre todo porque además estamos acostumbrados a hacer faco ahí y nos entrenamos en esa posición desde hace muchos años y bueno finalmente aquí en el centroide el astigmatismo inducido vemos como también la inducción absoluta es de 0.6 de otrías más menos 0.2 en cuanto a la agudeza visual vemos un cambio tanto en la agudeza visual sin corrección como en la mejor corregida de la basal al mes que es lo esperado después de la cirugía de catarata y no existen diferencias en las medias de las queratometrías ni en las mínimas ni en las máximas ni en las promedio es decir a pesar de que estamos induciendo astigmatismo no tenemos cambios queratométricos importantes y eso es importante considerarlo en cuanto a la pérdida de células endoteliales que es otro de los argumentos que muchas personas critican de la técnica vemos que si existe una diferencia entre el antes y el después de 2.522 en promedio bajaron a 2.302 es notoriamente que es significativo en ese nivel de confianza sin embargo ahorita hablamos de la pérdida de células endoteliales entonces vemos que el astigmatismo inducido promedio fue de .55 en otras series se han reportado de 1 de .8 1.2 es decir tenemos astigmatismos inducidos promedios .55 y caractométricos .7 dentro del estándar publicado internacionalmente ahora un astigmatismo inducido promedio de .5 no es mucho no es muy diferente al astigmatismo inducido en una facomulsificación el cual más o menos la mayoría de los cirujanos hoy están de acuerdo en que la faco induce un .2 claro que existe un factor cirujano que cada quien hay que conocer el propio pero no es muy diferente sabemos sin embargo a pesar de que no sea muy diferente sabemos que si existe menor astigmatismo en la facomulsificación eso no está a discusión y como decía pues la idea no es poner a competir una contra la otra sino que sean complementarias ¿no? ahora lo importante es si induce más astigmatismo pero es esa esa inducción de astigmatismo no es clínicamente significativa para la mayoría de los pacientes y en cuanto a las células endoteliales lo que hemos visto es que se perdieron en promedio 218 por milímetro cuadrado eso representa una pérdida del 9% en cirugías de facomulsificación la pérdida normal en cirugías no complicadas es del 6 al 17% entonces tenemos una pérdida similar a la facomulsificación y ya hay numerosos estudios que han demostrado que no existe una diferencia entre ellas hasta ahorita lo que les mostré pues es una muestra muy pequeña seguimos actualizando este estudio pero podemos concluir que el astigmatismo inducido no debe considerarse la limitante para realizar o no técnica de SIGS además pues el astigmatismo queratométrico final en nuestra población del estudio fue menor a 1 en el 72% de los pacientes que es similar a la distribución normal del astigmatismo queratométrico en la población general es decir aproximadamente un 65 a 70% de la población tiene astigmatismo menor a una dioptría entonces no estamos induciendo más creo que es importante como decía conocer nuestro astigmatismo propio tanto en técnica SIGS como en facomulsificación y bueno finalmente decir que este estudio y todo lo que existe ya en la literatura nos demuestran que la SIGS es una técnica segura que tiene muy buenos resultados visuales que es comparable a la facomulsificación pero con un menor costo y algo que yo agregué aquí entre paréntesis es que es superior a la EXA y probablemente quien no quiera quien diga yo tengo tecnología no tengo carencias de insumos tengo pacientes que pueden pagar etcétera pero siempre vamos a tener algún paciente que requiera hacerle una extra y esos pacientes es una muy buena técnica y es superior los resultados clínicos y bueno finalmente si si quisieran volver ahora con este otro código hacer otra encuesta después de después de la la presentación a ver si en algo cambió cambió los resultados que vimos hace rato bien bueno pues prácticamente seguimos teníamos una persona en contra probablemente siga siendo la misma y esto no la idea no es cambiar la mentalidad de nadie simplemente presentar una técnica diferente que como yo bien decía al principio creo que son complementarias no hay que ponerlas a competir y es una herramienta más para los cirujanos que hacemos catarata para poder resolver problemas y para maximizar nuestros resultados y bueno con esto termino y le dejo el micrófono a Roberto para las preguntas muchas gracias Juan Pablo te agradezco mucho la presentación muy didáctica creo que los videos son muy ilustrativos acerca no solo de los pasos de la técnica sino de las complicaciones más importantes que es parte de lo que a la audiencia le preocupa de esta técnica y creo que se ha expuesto de manera muy clara y muy concreta adicionalmente creo que ese análisis que haces del astigmatismo está muy bien fundamentado utilizando las herramientas disponibles en línea para poder dar una respuesta objetiva a la pregunta que muchos nos hacemos bueno ¿qué pasa realmente con el astigmatismo? ¿es una incisión relativamente amplia? ¿si tenemos un cambio significativo? creo que ilustra de manera como dije muy objetiva y nos da una perspectiva real de cómo lo está modificando tenemos muchas preguntas de la audiencia ha sido muy entusiasta la participación de la gente que se reúne en línea y quisiera transmitirte algunas de las pues de las preguntas que nos hacen acerca de no solo de la técnica sino de las complicaciones en general una cosa que nos preguntaron me llamó mucho la atención es si tú consideras un conteo endotelial mínimo para realizar esta técnica de M6 no cambiaría mi criterio al de una facomulsificación creo que el conteo endotelial hay que siempre verlo con reserva no solamente ver el conteo sino también la paquimetría para ver si ese conteo que tenemos ya está teniendo disfunción en las células endoteliales podemos tener conteos de 1400 con una paquimetría ya un poquito más elevada de lo normal y sabemos que esa córnea es muy probable que aún con todo el cuidado del mundo en unos meses después de una cirugía de catarata podamos tener problemas sin embargo mismas 1400 células con una paquimetría normal es probable que tanto una facomulsificación como una técnica de M6 le puedan resolver el problema al paciente creo que hay que verlo en conjunto y no tengo un mínimo o sea si tiene una catarata y tenemos ya una descompensación inminente bueno hay que verlo junto con un cirujano de córnea para ver si hay que hacerle un procedimiento triple y si no pues hay que intentar primero quitar la catarata con todo el cuidado para tratar de que esa córnea no se nos descompense perfecto si me parece muy estoy totalmente de acuerdo contigo yo lo veo de la misma forma y creo que es una un abordaje multidisciplinario y que nos va a ayudar a tener los mejores resultados utilizas la misma anestesia crees que te puedes beneficiar de alguna en particular pues normalmente hacemos bloqueos perigulbares pero o retros pero también se puede utilizar anestesia subtenoniana y es bastante buena yo lo he utilizado bastante cuando no quiero bloquear pero si hay que poner un bloqueo ya sea peri retro o poner anestesia subtenoniana esto no se puede hacer de manera atópica porque sí genera dolor los cambios de presión hacen que el iris la raíz del iris se mueva mucho y esto causa dolor a los pacientes sí sin duda sin duda el tener el paciente sin dolor es fundamental en estos casos otra de las inquietudes que nos compartieron los asistentes en línea es acerca de los viscoelásticos hubo algunas inquietudes de si usamos mayoritariamente un viscoelástico cohesivo uno dispersivo si podemos usar uno que tenga ambas constituciones que recomendarías tú para para esta técnica yo como bien lo mencionas ahorita creo que se puede utilizar cualquier tipo de viscoelástico creo que hay que individualizar el caso según el paciente igual que lo hacemos en una facumulsificación si tenemos un contendote leal bajo sabemos que tenemos que usar viscoelásticos dispersivos de manera más frecuente probablemente si es una cirugía estándar en donde tenemos un contendote normal la verdad es que podemos utilizar el que el cirujano se sienta más cómodo ahora es importante decir que los viscoelásticos dispersivos en esta técnica son mucho más difíciles de aspirar entonces si tenemos un viscoelástico dispersivo y lo utilizamos para por ejemplo el paso del implante lente vamos a dejar lleno de viscoelástico la bolsa y la fuerza de succión con una cánula de 5 no es la misma que la de una máquina de faco o sea la fuerza de la aspiración entonces muchas veces tenemos hipertensión ocular al día siguiente más frecuente de una faco sobre todo al principio cuando apenas le estamos agarrando a la técnica entonces eso es algo importante considerar si pueden tener de los dos viscoelásticos y usar cohesivos para la extracción del núcleo y para el implante mejor y solamente al principio un poco como en la facomulsificación al principio de usar viscoelásticos dispersivos perfecto es muy interesante porque a pesar de que suele haber un consenso muchas veces no 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 se explica y se fundamenta como como lo haces muy bien el por qué usar uno el por qué no usar otro y qué qué es lo que puede tener como consecuencia otra de las inquietudes que me llamó mucho la atención es nos pide cómo podríamos nosotros corroborar que el tamaño de la herida sea la apropiada al tamaño del núcleo pero la herida esencialmente es la misma en cada procedimiento entonces tú tienes esta esta distinción es decir tú puedes jugar con el tamaño y la amplitud de tus incisiones dependiendo del tamaño del núcleo sí el estándar es 6 y la mayoría empezamos a hacer la técnica con 6 milímetros sin embargo yo diría que en cataratas blandas cuando estamos hablando de una N2 N3 podemos hacer heridas de 5 de 5.5 una vez que ya tenemos dominada la técnica y que no nos va a costar trabajo pero 6 milímetros digamos el estándar y en cataratas duras brunescentes núcleos muy grandes lo ves cuando estás en la cirugía o sea luxas el núcleo a la cámara anterior lo prolapsas y ves que es un núcleo que prácticamente llega de limbo a limbo entonces sabes que es una cosa enorme se ve dura y si hiciste un surco de apenas 6 tal vez vale la pena ampliar un poco con el cuchillete y se amplía como ampliamos una edilla de faco tal cual con el cuchillete tratando de ampliar los 3 planos de inicio yo diría que cataratas muy duras intentar hacer 6.5 o hay cirujanos que hacen 7 ya desde un inicio cuando ya sabemos que va a ser un núcleo muy grande me parece muy interesante este punto porque en realidad la técnica se describe como un estándar pero pues los cirujanos que tienen más experiencia que es tu caso con esta técnica si hacen estas consideraciones dependiendo del núcleo será más fácil con una o con otra dependiendo de la densidad del núcleo y eso me lleva a otra de las inquietudes que tienen los asistentes en línea y es ya nos habías adelantado que no es solo para cataratas duras sino que de alguna manera invitas a los cirujanos que se están entrenando en esta técnica a que incluyan cataratas de mediana de moderada densidad y no solo lo reserven para catarata dura ¿qué recomendaciones podrías dar en general? todas las cataratas las podemos hacer con esta técnica se facilita más una densidad que otra podemos hacerlo de manera universal ¿qué consideraciones crees que valga la pena hacer al respecto? Sí bien pues yo creo que como bien lo mencionabas ahorita las cataratas de dureza moderada son ideales para empezar yo consideraría que empecemos por cataratas de esta dureza con agudezas visuales mejores corregidas no más allá de un 20-60 20-70 sabemos que igual y el núcleo no es tan duro pero tenemos cataratas posteriores o capsuladas posteriores o corticales que disminuyen también la agudeza visual entonces creo que una catarata de dureza moderada con una agudeza visual mejor corregida menor de 20-60 es bueno para empezar pues sabemos que vamos a llevar al paciente a una mejoría de la visión o sea bien sabemos que probablemente un cirujano entrenado de facomulsificación le podría ofrecer un 20-20 pero bueno pues sabemos que hay que empezar por algún por por algo ¿no? entonces este yo te diría que y eso tal vez puede ser un poco un dilema ético siempre hay que hay que obviamente estar pensando en el bienestar del paciente etcétera y sobre todo cuando vamos a probar técnicas nuevas ¿no? sabiendo que tenemos una que ya nos funciona bien entonces yo diría siempre con cautela con las agudezas visuales hay que fijarse mucho en la agudeza visual no solo en la dureza del núcleo sin duda sin duda otro comentario que nos hacen me pareció muy interesante este en particular y se refiere a si hay una diferencia estadísticamente significativa entre incisiones de 5 incisiones de 7 y puede ser que en tu análisis que hiciste en el hospital hayas este hayas hecho esta distinción este subanálisis acerca de incisiones más grandes y más pequeñas ¿cuál sería tu experiencia al respecto? sí en este análisis en particular Robert no hicimos una diferencia porque como es un protocolo está estandarizado todas las incisiones miden lo mismo entonces aquí no tenemos subanálisis ciertamente entre más grande sea la herida más astigmatismo induce sin embargo si nos ponemos a pensar que un astigmatismo inducido de Facu es de 0.2 en una herida de 2.2 milímetros y 6 milímetros induce 0.5 entonces realmente un milímetro más o 7 si bien no es lineal la correlación pero no creo no debe de ser mucho mayor en los estudios que sí que están publicados y que presenté en la discusión hay astigmatismos inducidos hasta de 1.5 en cirujanos en entrenamiento y el el promedio en la India donde se hacen surcos de 6 6.5 7 por las durezas de catarata es de 1 entonces sí varía pero creo que además lo que varía más en la inducción del astigmatismo es la posición del surco y la forma de la construcción de eso no hablé nada pero se pueden hacer sonrisas invertidas la sonrisa invertida induce menos astigmatismo pero es un poco más compleja entonces cirujanos que están empezando que están en entrenamiento o para estandarizar un protocolo lo hacemos en este caso por ejemplo lo hicimos de manera lineal pero sonrisas invertidas en el surco nos van a inducir menos astigmatismo sin duda todas las consideraciones es un poco lo que mencionabas hay que considerar un poco todo esto en caso por caso donde tiene el eje mayor del astigmatismo en donde me puedo sentar estoy en una posición cómoda como cirujano me siento seguro ahí puedo modificar mi incisión ya sea una sonrisa invertida la puedo hacer un poco más pequeña creo que eso es los pormenores que hay que ya con con fineza en el detalle de ver en la técnica sin duda totalmente de acuerdo hablando precisamente de los casos no convencionales tú tendrías alguna consideración especial alguna preparación algún tipo de anticipación al evento quirúrgico en casos que tenemos iris flácido o pupila pequeña hay alguna consideración ¿ese es algo diferente? no no hago nada diferente que lo que consideraría una facomontificación tener obviamente adrenalina disponible tener unos retractores de iris ojo aquí los retractores de iris tienen sus particularidades porque no se usan durante toda la cirugía pero al final necesitamos lograr que esa pupila sea lo suficientemente grande para que pase el núcleo ciertamente si es una pupila muy pequeña y es una cirugía que es una catarata que podemos hacerle facomulsificación y tengo disponible un faco probablemente sea mejor para ese paciente hacerlo un faco pero si no lo tengo disponible o es una catarata muy dura y un paciente con un contendotelial que ya no está muy bien y prefiero hacerle una SIGS entonces tener retractores de iris se ponen los ganchos ampliamos la pupila después hacemos la REXIS y una vez que hayamos hecho la REXIS hidrodisecamos y todo sin prolapsarlo quitamos los ganchos y ya sin ganchos lo prolapsamos a la cámara anterior porque si no pues no tienes realmente espacio entre la pupila y la córnea en montar el núcleo claro siempre hay que quitar los retractores o si llegas a poner un anillo o cualquier dispositivo que te agrande el tamaño pupilar hay que quitarlo antes del usar claro claro sin duda pues estamos casi sobre el tiempo pero me gustaría finalmente pedirte si pudieras compartir unas perlas que tú consideres esenciales para aquellos cirujanos que están iniciándose en el entrenamiento de esta técnica cuáles serían tus perlas para ellos bien pues voy a repetir porque de verdad que no me canso y creo que ese es el problema de muchos cirujanos que satanizan un poco la técnica no empiecen por convertir sus extras a six o sea empiecen por cataratas menos duras menos complicadas eso sería lo uno dos mucho viscoelástico sabemos que parte de la técnica se se desarrolló para hacerla más barata y entonces decimos bueno pero entonces me gasto todo lo que me estaba ahorrando en la máquina me lo voy a gastar en el viscoelástico no importa no es catimen yo haría mucho viscoelástico nueve o tres tratar de de acercarse a instituciones que si tienen programas ya como decía el limo tiene un curso de simulador entonces quien de manera seria quiera empezar ya como cirujano de faco y ahora entrenarse en esta técnica creo que es una una muy buena una muy buena idea y bueno pues al final creo que el sentido común como cirujano ya de catarata pues es el que tiene que regir a ver en qué momento ya no esto no va a avanzar bien y entonces mejor convierto y hago una cirugía hexacapsular o me voy un paso atrás y tal vez si es una catarata que sale por faco y lo tengo disponible pues mira te pongo un par de puntitos al surco y mejor hago mi faco sin duda pues no me queda más que agradecerte esta excelente y didáctica presentación en realidad no puedo más que transmitirte los comentarios en el chat de felicitación de apoyo y en general de de una gran gran presentación muchas gracias Juan Pablo ha sido un gusto poder tener esta conversación contigo gracias a todos en línea por estar con nosotros hasta esta hora y gracias a la sociedad mexicana de oftalmología por permitirnos tener estas sesiones pues muchas gracias a ti Robert y gracias a todos los que están aquí conectados a estas horas excelente nos veremos en la siguiente sesión gracias Juan Pablo buena noche buena noche gracias a ti 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 a ti